¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Soy Nerea, ganado tu cara me suena y he de decir que es una justa ganadora, pero para mí no era la ganadora de la gana de hoy, porque de verdad que ha habido mucha competencia y para mí era otra persona. Yo voy a establecer mi ranking personal y me gustaría en los comentarios también leer vuestro ranking. En noveno lugar, yo posiciono a Belinda Washington imitando a Rosana, porque, a ver, me parece que era bastante difícil de imitar una personalidad tan marcada como la de Rosana con su voz y creo que aunque Belinda Washington se lo ha currado como hace semana tras semana, en esta ocasión ha estado años luz, tanto a nivel físico como a nivel vocal. Y era aún más difícil esta situación porque encima teníamos a la propia Rosana ahí delante de todos nosotros cantando junto a Belinda Washington, así que yo he notado muchísimas diferencias, no he visto a Rosana en el cuerpo de Belinda Washington y para mí es el último puesto en esta ocasión. En octavo lugar coloco al monaguillo que, en esta versión que ha hecho de Dragon Ball, la verdad es que, bueno, pues ni me he reído, como me he reído por ejemplo cuando Silvia Abril hizo de Heidi, ni tampoco me ha gustado. ¿Qué quieres que os diga? ¿Es que me pasa lo mismo con el monaguillo? Quizás soy yo, me lo podéis decir también si me está pasando esto que estoy muy obcecado negativamente con el monaguillo, pero es que no me gusta, lo siento mucho, no me gusta como lo hace. En séptima posición coloco a Mario Vaquerizo imitando a David Cibera que, oye, él se lo ha currado en esta ocasión. Yo diré que ha intentado hacer el baile a la perfección, pero es que le faltaba aire por todos lados y cuando le falta aire a alguien también le acaba faltando fuerza. Y al final eso es lo que ha pasado con Mario Vaquerizo, que lo estaba pasando hasta mal por él porque veía que le faltaba aire. Y en una situación similar como me ha ocurrido con María Isabel y por eso lo ha colocado en su lugar, era demasiado baile, tenía que cantar a la vez, le faltaba fuerza. Eso sí, ha intentado hacerlo muy bien y se nota que se lo ha currado, pero le faltaba fuerza, le faltaba aire y es que es muy complicado hacer lo que hace a la índigo. En quinta posición coloco a Rocío Madrid que ha imitado muy bien a Bravo, o sea, yo creo que ha sido una de sus mejores imitaciones junto con la de la semana pasada, aunque deciros que en el físico me recordaba mucho a Alíbe Serrero. En cuarto lugar coloco a Jorge González imitando a Stevie Wonder. Lo ha hecho bien, muy bien, tanto a nivel físico como a nivel vocal. Este chico se lo curra mucho y de verdad que cada día me sorprende más. En tercera posición coloco a los Gemelliers haciendo de los Jonas Brothers. Yo de verdad que creo que esta edición la deberían ganar los Gemelliers. Los Gemelliers, siempre digo Gemelliers, Gemelliers, no sé cómo decirlo, a ver si me lo podéis aclarar, porque es que cuando les oigo cantar canciones en Latinoamérica veo que se refieren a ellos como los Gemelliers. Aquí les llamábamos al principio los Gemelliers, yo ya no sé. Pero lo que sí tengo claro es que tienen que ganar tu cara, me suena, porque se lo están currando muchísimo. Están dando muchísimo de sí y de verdad que están haciendo unas imitaciones brillantes, tanto a nivel físico como a nivel vocal. De verdad, para mí que son un ejemplo para los jóvenes de constancia, de curro y de al final hacer un trabajo brillante. En segunda posición coloco a Nerea, que me parece que ha hecho una grandísima imitación de Pedrito Fernández. Es muy difícil hacer lo que ella ha hecho, yo por eso mismo considero que está bien que haya ganado, porque es muy difícil hacer lo que ella ha hecho, de verdad. Es que se le veía, se le veía el pequeño ahí en ella, pero en primera posición yo es que tengo que colocar a Cristina Ramos, porque me ha puesto los pelos de punta imitando a Demi Lovato. Me ha encantado, ha provocado que casi se me saltasen algunas lagrimitas, me ha fascinado. Me gustaría saber vuestra opinión chicos y chicas, dadle al like si nos gustó este vídeo y si queréis que estéis imitados.